¿Que descienda la bendición de Dios? Ahora sí, muchísimas gracias. La iniciativa de Juan Carlos que nos planteó hace un tiempo, un plan integral de saneamiento para General de Madrid. Yo lo miraba un poco extrañado porque no es común que un intendente venga a plantear un plan integral. Y bueno, nos empezamos a charlar, él me comentaba que tenía varias localidades, Martineta, lo nombró recién el padre, el Líbano, Pontó, la Colina y la ciudad de la Madrid. Y el campo, toda la gente que vive fuera de las localidades mencionadas y del alcance de las redes. Y ese plan integral de saneamiento incluía dotar de agua potable a todas las localidades incluía desagües cloacales para la colina y para la ciudad de la Madrid. Incluía agua potable para la población rural dispersa. Juan Carlos es inquieto, ya estaba hablando del loteo, de llevarle agua y cloaca al loteo. Así que realmente tiene muy en claro lo que significa lo que significa el agua y las cloacas. Por eso, Juan Carlos, con mucho criterio, con mucha seguridad, planteó la inversión de agua potable y de cloacas para la Madrid. Y lo vamos concretando. Les decía, nos falta una localidad que está incluida. Nosotros lo hemos enviado el día de ayer, siete, no, antes de ayer. Ayer fue el natalicio del general Perón, Juan Carlos. Hemos enviado el anteproyecto de presupuesto para el 2016 a la legislatura y hemos incluido una obra para la Madrid con todo, con un sistema de embotellado, una planta potabilizadora y una planta de embotellado de bidones de 20 litros que lavan, enjuagan, llenan y tapan los bidones para que el 100% de los habitantes de la Madrid, es decir, todos aquellos que viven en el campo, a través de un servicio de la municipalidad puedan recibir agua segura, agua potable sin costo. Es decir... Juan Carlos, Julio, felicitaciones. Muchas gracias por todo el esfuerzo que vos haces. ¿Sabe lo que significa gestionar un distrito alejado, 400, 500 kilómetros? ¿Cuántos hay más o menos? 400 y pico de La Plata o de Buenos Aires. Los riesgos que se corren en la ruta, ir y volver, ir y volver, llegar y a veces ir con un expediente y resulta que el funcionario que te tenía que esperar o que te tenía que atender no lo pudo hacer y volverse y volver a ir al otro día o a la semana siguiente y así ir y ir y ir para conseguir este tipo de respuestas. Realmente el esfuerzo que se hace, el compromiso que se tiene, es muchísimo. Ustedes tienen en Juan Carlos un gran militante de la vida, un gran trabajador social, una persona comprometida absolutamente con sus vecinos que realmente merece lo que le está pasando, que tiene el respaldo de la presidenta de la Nación, que tiene el respaldo del gobernador y que tiene el reconocimiento de todo su pueblo y realmente ha hecho mucho esfuerzo. Por eso, Juan Carlos, vamos juntos por todos los sueños que nos faltan. Muchas gracias. Debe entenderse que el agua potal, esta agua, que es agua segura, que es agua buena, que es agua saludable, que además ahora está bendita, la verdad que es una cosa extraordinaria. Por ahí no alcanzamos a perseguir muchas veces la importancia que tiene. Y, miren, hoy, si sacamos punto, pobre, estamos llegando al 100% de agua potable en la Madrid, la Colina, Líbano y las martinetas. Si el gobierno nacional de Cristina Fernández, si el gobierno provincial de Daniel Scioli no hubiesen decidido trabajar por la inclusión, todos nuestros pequeños pueblos no estarían hoy inaugurando y disfrutando de obras como esta. Pero también yo lo tengo que felicitar al gobernador por haber elegido a quienes ejecutan esta idea, ¿no? Con mucho cariño, mucha pasión, como Juan María. Yo lo digo, no se vayan a pensar que porque está acá, de verdad, y todos los intendentes que estamos en el interior de Buenos Aires lo reconocemos porque ha trabajado muy fuerte con nosotros, hemos logrado hacer cosas extraordinarias como esta que hoy estamos inaugurando. ¿Qué querés que le diga? Buena agua, buena vida. Muchísimas gracias. Invitamos a las autoridades quienes encabezaron este acto a realizar el tradicional corte de cinta. Los invitamos a acercarse. Ahí está, fuerte el aplauso. Felicitaciones, La Colina. Y ahora, señor intendente municipal, señor presidente, le estamos haciendo el descubrimiento de la placa conmemorativa. Ahí está, decidimos la placa a la población de La Colina y con el esfuerzo de la participación y se apreció esta obra. Daniel Scioli, coronador de la provincia de Buenos Aires, hoy día el señor ministro de infraestructura, Juan Carlos Pellita, intendente municipal de General de Madrid. Contamos todos fuertes a la una. ¡A la una! ¡Gracias! Que damos en marcha la obra de agua potable de esta carita localidad de La Colina. Felicitaciones en cuidar el agua y a seguir trabajando juntos por todos los sueños que nos faltan en esta jornada. A todos, muchísimas, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicitaciones La Colina. Felicitaciones, vecinos. Felicitaciones en este día histórico porque seguramente pocos olvidarán de esta jornada. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias a todos. ¡Gracias!